El día de hoy nos encontramos en la telesecundaria 123 de la Colonia La Salle de Tuxla Gutiérrez. Me encuentro con el director y parte del Comité de Padres de Familia. El afán principal de esta reunión es formar el primer club de prevención en esta telesecundaria, trayéndoles pláticas preventivas de diversos temas. Así es, efectivamente nos encontramos acá como parte de la dirección de nuestra escuela para fortalecer más la protección de los alumnos, ya que es una escuela vulnerable en cuanto a situaciones de delincuencia. Y la Fiscalía General nos apunta. De esa manera la Fiscalía refrenda su compromiso a través de la Coordinación de Prevención e Innovación Institucional. Muchas gracias. 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 Gracias.